Entonces, está bien dicho que la primera figura como base fue el círculo y ahí se derivaron el triángulo, la cruz y el cuadrado, o no? Más que yo creo que... Más que ser una evolución, es una percepción desde diferentes puntos de vista. Diferentes maneras de tocar un mismo principio. Porque, por ejemplo, me voy a poner esto. A los tiempos, ¿seguro? Está bien. Aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que también aquí hay 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este es la ventaja de los tiempos. Un círculo solar. Este es el movimiento de un círculo solar. En la Tierra. Y entonces nosotros de repente vemos en la avenida de la Azteca, que está aquí en centro, y nos matan aquí los ejes. Los que están aquí son los cargadores, ¿sí? Están invisibles, pero ahí están. Entonces, no es que unos den lugar a otros, es que finalmente es una conformación. Entonces, supongamos que estas dos figuras existen, a pesar de que nunca habían estado representadas. Supongamos que apenas alguien está en proceso de representación, apenas alguien va a hacer la atracción, y supongamos que nadie la saca la metida. Entonces, estamos dentro de una cueva y el que dibuja el cuadrado, forzosamente tuvo que ya conocer la figura del círculo o se pudo pasar de inversa, de al revés, ¿no? O sea, porque cuando ella preguntó eso, yo también imaginé algo parecido, no sé, pero digo, bueno, entonces, para hacer ese triángulo equilátero perfecto, a lo mejor también tienes que conocer la partícula, ¿no? Eso es cíclico, ¿no? Porque tú sabes dónde empieza y dónde acaba. Entonces, a mí se me hace curioso, por ejemplo, en este momento, ¿quién pudo haber representado primero qué símbolo? O sea, si el triángulo o el cuadrado o el círculo. Porque a partir de uno puede sacar el otro, a partir del cuadrado saca también el triángulo y tal vez saca el símbolo, y a partir del símbolo tal vez saca el triángulo cuadrado. Pero la magia se me hace que también está como por ahí, dame al proceso lógico, ¿no? De que sale primero el triángulo o el círculo. Debe decir que en este caso la unidad contiene, tiene la quina cruz, tiene la cuaternidad. Pero en el tengo lo que les dije, que son aquí en punto, dos puntos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, ¿te das cuenta? Hay que entender que conocer también la división. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. O sea, la cuaternidad está en el triángulo. Cuatro, cuatro lados en cada lado. Entonces no es que uno se usa del otro, es que son... ¿Cuál símbolo crees que hayan representado primero el triángulo o el círculo o el cuadrado? Es de la cultura, ¿no? En cualquier cultura, así hablando de artesanía mundial. Hemos llegado a la espiral tampoco. Pero la espiral es de este círculo. Así cuando este círculo es de este colúmenes en general esperan. Pero el círculo cuando se desarrolla, hace... Yo creo que es que la llegada a nosotros. ¿Y cómo se representa esto? Es matemáticamente. En la naturaleza de forma natural, pero esto se puede representar matemáticamente. Entonces tú dices, ¿qué fue primero? ¿El círculo o el espiral? ¿Cómo? A lo mejor es... Es bizantino, discúlpico, ¿qué fue primero? Sí. Yo creo que... Nos pierde. En principio, ¿no? Es como decir que los egipcios pensaron en esto en vez de pensar en este... Por decir, la visión cristiana es sobre un cuadrado ponen un círculo, una cúpula. ¿No? ¿De qué tamaño o qué forma tenía el Santo Santo en el Templo de Salomón? Era un cúpulo. Pero sobre eso montas tú una cúpula. Y entonces, independientemente de las ideas, que son toda otra cosa, el símbolo ya de por sí es riquísimo. El símbolo de la pirámide es riquísimo. Porque también tiene cuatro cámaras. O el de la yácata. El de la yácata. ¿Qué tiene los dos? Lo pueden dibujar. El de la yácata es círculo y es base cuadrada. Base cuadrada. ¿De la tonalía por encima de la cúpula? Las escaleras con las escaleras. Bueno, por ejemplo, la base cuadrada. A ver si. O de luz. La de acá. ¿De la piedra? ¿De la piedra? ¿De la piedra? ¿De la piedra? ¿De la punta? ¿De la piedra? 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 No. ¿Dónde está un cómx? Sí, obviamente aquí está el tronco. Y aquí hay un cómx. Sí, el último. De ahí, si me permite, a ver. Esta es nada. La, el tronco en el circular. Y el techo es un cómx. Era como un tarsuado. Y aquí. Y si tú pones en un cuadrado que es el templo cristiano, que es un jugo, la base, si lo creces es esto, ¿cómo unes un cuadrado a un círculo? ¿Le vas a poner aquí espacio, le vas a poner aquí espacio, le vas a poner aquí espacio? ¿Cómo un es un cuadrado a un círculo? ¿Un triángulo? Porque aquí esto se une a un triángulo. En todos los templos, estos se llaman pechinas, y son triángulos que unen el centro y se abren hacia los circulares. Entonces, ahí me voy a poner aquí, ¿sabes? Las figuras más. O sea, buscamos a dar un lenguaje esotérico, que está ahí, pero que solamente cuando lo podamos leer, porque está bien. Por eso, el que es que le escribió un libro que se llama El Misterio de los Catedrales. Gracias. 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 Gracias.